Para Delfina Herrera, el ser diagnosticada con cáncer cervicouterino la llenó de pánico, pues era sinónimo de muerte. Sin embargo, el miedo a dejar solas a sus tres hijas la llevó a sacar fuerzas y enfrentar este mal. Fue un impacto muy fuerte para mí. Creí que me iba a morir, entré en pánico, pero a medida que tomé conciencia de que se podía hacer algo más, el centro oncológico me dio el tratamiento justo para ello, y junto con esto tuve que hacer muchos cambios en mi vida. Luego de someterse a un intenso tratamiento, Delfina está a punto de concluir esta batalla contra el cáncer de manera triunfal, la cual no tendría el mismo resultado si no se hubiera diagnosticado a tiempo. Yo ahorita que comencé mi tratamiento, todavía estoy en tratamiento, he pasado por 25 radiaciones, 5 quimioterapias, una braquiterapia, y tengo aún pendiente una cirugía para concluir mi tratamiento, y en el centro oncológico he recibido todo el apoyo necesario. Bajo el lema más cerca de lo que parece, en Michoacán y el país entero, inició la campaña de lucha contra el cáncer cervicouterino, misma que del 10 al 16 de agosto, a través de diversas actividades, tiene como objetivo evitar que se sigan registrando casos como el de Delfina. Promover estilos de vida saludables, control de peso, dieta y ejercicio, sexualidad responsable que incluye el uso de condón masculino y femenino, y la disuasión del consumo del tabaco, aspecto tan importante. Promover la detección oportuna de mujeres de 25 a 64 años de edad. En Michoacán, de enero a julio del 2015, se detectaron 41 casos de cáncer cervicouterino, mientras que durante todo el 2014, fueron registrados 252, y en el 2011, 355. Cifras que muestran que el problema va a la baja. Sin embargo, autoridades de salud reconocen que existe una preocupación ante una cultura para realizarse estudios de detección que va a la baja, ya que en la actualidad, 8 de cada 10 mujeres han contraído el virus del papiloma humano, principal detonante de este padecimiento. Para Coasar TV, Sandra Saenz.